Las pistas son regalos, si no aciertas el regalo Cada cumpleaños a mamá Hasta que el... Si lo haces bien, si lo haces bien Si lo haces bien, si no lo haces bien A la que me ha dado acierto A la mesa de huevo ¿Te ha toñido el traje de güero niña? ¿Para hacer... Ay, 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 me ha dado el tripe Es una, ¿no? La doce No, te falta ni el ruido La doce, soy muy listo Este es para mí, ¿no? No, no ¿Cómo que no? No, no Sí, hombre Yo vengo a buscarlo Pásalo, Lena Coño, pásalo tú Este no será, ¿no? Ya tengo Máximo Es una pista, ¿eh? Esa ya se coloque Es una pista Esta es la de buscar Aunque sea, es una pista Ayer, coño Es pipora Algo más sobrado para coer No, no Mira que me he quemado Me he quemado Muchas gracias Ten cuidado Ten cuidado ¡Para el cojo! 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 Yo te he dicho yo que a mí ¡A toda cojo! ¡Para el cojo! ¡Para el cojo! ¡Para el cojo! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué llevo la botella? ¿Cómo que qué? ¿Una botella, coño? ¿O es 6 euros? ¿Por qué crees algo más? Pues que no es ¡Ey, hombre! ¡Eh, hombre! Pero el café es bueno a mí que yo no tengo café ¡Sí! No, de cuatro, de cuatro Ya está No, no, de cuatro Tiene que tener el café ya Lo tengo acá y yo lo hago a mí Pero luego lo puedes Lo puedes, pero puedes La franquilla, tío Esto que es Es por eso No, no, no he parado Es que no veo nada ¿Es que no lo he ¿Qué? ¿Qué? Oye, si había esto Lo de abajo no se come, ¿no? ¡No, lo de abajo! Coño presidente me ha dado esa guapa que ha chocado. Esperate, esperate, quedamos echando. No, loco, no. Ven mirando las pistas, eh. ¿Pista? Eso es una pista. ¿Qué puede ser? Hay algunos que ponen cosas. Partimos, partimos. ¿Ya me lo ha guardado? Voy a ver el vídeo. Esto es la pista. Todo son pistas. Aquí pone. Está grabándolo, está grabándolo. Dominicano, un billete azul. Hola, tío. Cuidado con los que buscan macos. ¿Pero no va? Jajaja. ¡Jajaja! 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 que tengo la pinta la madre que me parió te lo llevas a Portugal es fácil la pista algo de playa dame de los platos o algo, algo de playa, algo de pesca o algo de... yo creo que alguna de aquí está genial porque mira, para celebrar, ¿o qué va a ser para ahora? al fin al fin abre este y haremos un descanso para que vayas pensando y luego seguimos allá es mi coche allá es mi coche, ese lo vas a regalar, ¿no te hablas? es una palabra para que vayas es una palabra para que vayas es algo de playa, seguro José ¿sabes tu plato? ¿cómo seguimos, eh? eso ya te digo yo eso también vamos a Portugal estoy pensando, ¿eh? para todos los días por nuevo ahora viene el par esto es un carapé es una parcela es light es un pastel light ¿qué estáis haciendo? ¿qué merdé estáis haciendo? no me den más platos la mitad esto para cuando te vayas a prestar te he terminado te estoy tomando esto de casapesa en tu parcela de mar en tu parcela de mar en tu parcela de mar ahí no, a ver si 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 oye tita quedan 54 minutos yo no me voy a quedar 54 minutos así, eh vamos a pararnos lo que me cuesta hay que sacarlo no, a ver si no, un pastel de desechera pues yo ya tengo el brazo molido y el cuchillo marcando el otro rato ahora viene la tu mamá y eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees de laaaah a ver te quiero pa mi abre la boca abre la boca ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quien sabe? ¿Pero qué sabe? Roberto como come ¿sabes? ¡Gracias!